¿Qué me haces si te digo que yo no te olvidaré que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué me haces si esta noche nos vamos al pasado para escoger la psiquiatría? ¡Hola, hola! Soy Iz y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a aprender esta canción de Reg, Farruko y Camilo. Se llama Si me dices que sí. Ustedes me la pidieron a casa y compartiéndola con ustedes. Antes de comenzar con el tutorial, recuerden suscribirse en la parte de abajo del botón rojo, activan la campana de notificaciones y así van a poder aprenderse tutoriales nuevos cada semana. Sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es poner el capodastro en el espacio número 1. Esto nos indica que a partir de acá comienza el ukulele. Ahora, si ustedes no tienen capo, usen un lápiz o un lapicero con una liga y queda súper solucionado. ¿Listo? El primer acorde que vamos a hacer entonces es Sol menor. Para Sol menor pisamos la cuerda número 1, espacio 1, cuerda número 3, espacio 2 y cuerda 2, espacio 3, Sol menor. Luego hacemos un Mi, pero de esta manera, con bajo en Sol. Entonces lo que hacemos es pisamos la cuerda número 1 en el espacio número 1, cuerda número 3, espacio número 3, cuerda número 2, espacio número 3. Tendríamos ese Mi, que es como un Mi bemol, digámoslo así. ¿Listo? Luego hacemos el acorde de Fa. Para Fa pisamos la cuerda número 4, espacio 2 y la cuerda número 2 en el espacio número 1, Fa y por último Re menor. Para Re menor pisamos la cuerda 4, espacio 2, cuerda 3, espacio 2 y cuerda 2, espacio 1, Re menor. A ver si hay otro acorde por ahí. Si hay otro más, que es el de Si, es un Si bemol. Sería entonces pisamos la cuerda número 1 y la cuerda número 2 en el espacio número 1, luego la cuerda 3, espacio 2 y la cuerda 4, espacio 3, Si bemol. Y tendríamos entonces Sol, Mi bemol, Fa, Re menor. Esto va en la estrofa, en el intro también. Luego viene la parte del coro, es donde va la variación de acorde que cambia, sería entonces Sol menor, Mi bemol, Si bemol, Fa, Sol menor, Mi bemol, Si bemol y Fa. Si se dan cuenta, esa es la variación en el coro. Ahora el ritmo que pueden utilizar en el coro, pueden hacer varias variaciones. Les voy a enseñar como dos formas, pues para que escojan la que más se les facilite. La primera. Apago, rasgueo, apago, rasgueo, apago, rasgueo abajo. ¿Listo? Si se dan cuenta, yo siento que está bastante sencillo el ritmo, así que yo sé que lo van a poder sacar súper rápido. Ahora la otra variación que pueden utilizar es... Este es abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, listo. Sí, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, listo. Todos los pan son hacia abajo y todos los titis son hacia arriba. y eso sería toda la canción, amigos, yo siento que la van a poder tocar súper rápido porque tiene poquitos acordes y está bastante sencilla los ritmos y todo lo que pueden hacer entonces recuerden, en el intro sería 1, 2, 3, Fa y Re menor, Sol, Mi bemol, Fa y Re menor en toda la canción se repite ese mismo ritmo en los acordes sin embargo, pues para que cuando lleguen al coro les suene diferente, está cool que hagan 2 en cada uno, Si bemol y Fa y eso sería toda la canción, espero poder escuchar esas increíbles versiones recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram que es Royce de Ortega y siempre los escucho y no siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día ¡Chao!